Una denuncia. El encuentro del día de hoy es para avisarles que mañana voy a interponer cuatro denuncias ante la PGR, ante la Procuraduría General de la República y una más ante la Auditoría Superior de la Federación. En las cuatro denuncias penales que voy a presentar están implicadas acciones de la dependencia a cargo del secretario Ruiz Esparza, pero también cuando él fue secretario de Comunicaciones y Transportes en el Estado de México, de manera que tiene el doble carácter, cuando él fue responsable en el Estado de México y ahora como responsable. Les platico cuáles son las cuatro denuncias que se van a presentar mañana a las 10, 10 y media de la mañana, van a estar cordialmente invitados. La primera de ellas es en materia de un soborno en Suiza, donde presuntamente 1.4 millones de euros fueron pagados con recursos de Aélica en México, de la empresa que antes era UAHL. Recursos de las concesiones en México han sido comprobados, como se le dijo en la comparecencia, de utilización para sobornar en Suiza y en España, no sólo en procesos electorales, sino a distintos funcionarios. De manera que el primer caso tiene que ver con la transferencia ya detectada por la autoridad en materia de justicia en Suiza, de sobornos, de recursos que vienen de México. Estamos hablando de cerca de 30 millones de pesos, 1.4 millones de euros. Queremos saber de dónde en particular salió ese dinero en México. Queremos que se investigue en materia de concesiones, recursos y cuál fue el movimiento financiero de esos recursos de México a Suiza. Hoy lo sabemos por autoridades de otros países, no lo sabemos por autoridades mexicanas. Es un caso similar en términos de fenomenología a Odebrecht. Sabemos por otras instancias de justicia de otros países lo que pasa en México. Segundo caso, es la concesión de la autopista federal Amozoc-Perote. Ahí hay una discusión de decenas de millones de pesos. ¿Qué ha pasado con esa concesión? Y queremos que se aclare en materia de responsabilidad y concesiones, para tener absoluta claridad de que no hubo favoritismos, ventajas e incluso contratos que a posteriori se modifican. De manera que cuando se hace la concesión, hay competidores que quedan desclasificados o sencillamente no pudieron competir, se otorga la concesión y se cambia el contrato. Entonces queremos tener la absoluta certeza de que no haya agravio, no sólo en términos de competencia, sino en términos de recursos públicos utilizados. Tercero, es la concesión de la autopista federal Atizapán-Atlacomulco. Ahí hay casos escandalosos, inclusive no terminados, y que están cobrados. En términos de mantenimiento y de recursos, queremos tener la certeza de que ha hecho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en supervisión, en concesiones, en contratos. Y cuarto, es la transferencia legal de 3.600 millones de pesos al gobierno del Estado de México, como parte de la totalidad que pudo haberse destinado en la campaña electoral de Alfredo del Mazo. Esos 3.600 millones de pesos son más o menos 10 años de presupuesto de la instancia que se encarga de las carreteras en el Estado de México, para que se entienda la sobredimensión de ese traspaso. Ese traspaso está notariada en la instancia correspondiente en el Estado de México y de repente desapareció de los estados financieros. Son 3.600 millones de pesos. El Estado de México dio dos explicaciones. La primera le dijo al INE que había sido utilizada para nómina. Y la segunda es que hubo una explicación del Ejecutivo del Estado de México que había sido utilizado como inversión. Hoy por hoy hay dos explicaciones oficiales de qué hicieron con esos 3.600 millones de pesos. ¿Por qué el caso no es menor? Porque refiere a un litigio que el secretario Esparza puso cuando era secretario en el Estado de México y se pagó como secretario federal. Él tenía un litigio que empezó siendo 50 millones de pesos, terminó en 800 y de manera muy generosa de presupuesto federal pagó 3.600 millones de pesos. Esos cuatro son denuncias penales donde eventualmente la autoridad correspondiente va a decir, pero son de la dependencia a su cargo de las dos, cuando él fue secretario local y secretario federal. Y la denuncia que se va a interponer ante la Auditoría Superior de la Federación es la referida a la transferencia legal de los recursos del gobierno federal al gobierno del Estado de México en materia de uso de recursos federales. Era presupuesto federal el que se trasladó y queremos que la Auditoría Superior verifique y haga una auditoría de cómo se utilizó esos recursos. Nos hemos comunicado con el licenciado Fernando Bueno Montalvo. Él es el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para hacerle saber que mañana vamos a ir y que esperamos que el secretario Ruiz Esparza cumpla la palabra. Quien tenga interés le podemos dar el video, el cachito del video de la comparecencia el 17 de octubre donde él se ofreció a ir y en esa misma comparecencia yo le dije que le tomaba la palabra. Hasta la fecha no nos ha respondido el señor Bueno Montalvo. Yo espero que nos responda y yo espero que el secretario nos acompañe, como se ofreció en la palabra. ¿Y por qué lo queremos hacer? Pues lo queremos hacer primero porque hay un gravísimo caso de corrupción. Este fenómeno de cómo se han utilizado las concesiones como pago de favores, como un sistema que la iniciativa ahora ha seguido investigando desde el año pasado. Quienes no lo conozcan, les invito a conocer un material que se llama El Ciclo, donde se ve cómo se han utilizado las carreteras y en particular dos cuerpos carreteros, el viaducto bicentenario y el circuito exterior mexiquense, que han generado a lo largo, más o menos de 15 años, un cochinito electoral. Es un ciclo de poder, corrupción, elecciones y dinero y que hoy lleva a que esta empresa que está sustituyendo a OHL quiera cobrarle al Estado de México 100 mil millones de pesos. El Congreso del Estado de México ya le pidió cuentas a Alfredo del Mazo. Eso me parece una señal muy positiva, que dé cuentas de cómo se está utilizando ese dinero. Porque la verdad de las cosas es que ese fenómeno de corrupción, probablemente uno de los de mayor dimensión, ha tenido un contubernio de empresas y funcionarios públicos de distinto nivel. También lo queremos hacer antes del 1 de diciembre, para que no aplique aquella cosa de borrón y cuenta nueva, ¿va? O sea, para nosotros sí es importante sentar un precedente en términos de romper el pacto de corrupción e impunidad. No se puede abdicar de la justicia. No se puede pedir perdón a la corrupción cuando ni siquiera se está pidiendo perdón. No hay nadie pidiendo perdón de nada. Para la iniciativa ahora que yo represento, es un caso emblemático de corrupción. Hay muchos más, ¿eh? La lista ustedes la conocen, la han reportado, la han referido, pero para la iniciativa ahora este es un caso emblemático de corrupción que lo vamos a seguir. Nada de borrón y cuenta nueva la corrupción, ¿eh? Nosotros vamos a seguir insistiendo. Por eso lo queremos hacer antes de que acabe esta administración, antes de que empiece la próxima administración y que genere un caso paradigmático de lucha contra la corrupción. No queremos que se resuelva a la justicia por la vía de perdones a quien nos ha agraviado profundamente. El día de mañana, a las diez y media de la mañana, en la Procuraduría están cordialmente invitados. Les entregaremos copia de las denuncias. Esperamos que el secretario Ruiz Esparza cumpla su palabra. Ojalá que por esta vía se entere si es que el señor Fernando Bueno Montalvo no le ha hecho saber. Yo esperaría que sí, porque nos dijeron en su oficina que estaba reunido con el secretario. Y ojalá, como dice la ley, que cuando vienen a comparecencia juran decir la verdad. Él en comparecencia juró decir la verdad. Si no lo hace es otro delito. Él se comprometió en comparecencia y se ofreció. Nadie lo obligó, ¿verdad? Él literalmente dijo, yo voy. Bueno, le tomo la palabra y refirió como enlace a este personaje. Entonces, el día de mañana vamos a ir a presentar la denuncia. Están todos y todas cordialmente invitados. Esencialmente, es una acción que busca romper lo que conocemos como el pacto de corrupción e impunidad y no queremos una nueva edición de ese pacto. No queremos que el patente de corso sea que quien ha agraviado a la República robando ríos de dinero se vaya como si no pasara nada. Y también es el sello de extinción de una administración que termina pues caracterizada por una profunda crisis ética de corrupción y de impunidad. Así está terminando esta administración. Por mi parte, sería todo, salvo que alguien tuviera alguna pregunta. Sí, señor senador. Le quiere preguntar Luis Carlos Rodríguez de la agencia Notimex. Señor, el llamado sería también para el nuevo gobierno porque finalmente, como dices tú, al parecer ya hay un pacto para no investigar esto, para darle seguimiento a este tema porque finalmente, pues con el perdón que se ha hablado hacia los corruptos, pues no podría avanzar esto. Aparte, Luis Esparza, en este sección fueron unos funcionarios, digamos, que consentidos. Yo creo que ahí va a haber como un halo de impunidad. Por otra parte, le quiero preguntar sobre el tema de lo que ocurrió el pasado domingo en la frontera. No hubo ningún pronunciamiento del Senado sobre la grave situación de lanzar balas de goma y gas lacrimógenos de este lado de la frontera. ¿Qué pasa con el Senado? ¿Está en falda sobre este tema de la soberanía? Sobre el primer tema, por supuesto que es un llamado que implica la próxima administración. ¿Habrá todavía el proceso de designación en la fiscalía? Nosotros insistimos que sea una fiscalía independiente, que no sea un fiscal o una fiscal subordinada al poder político. El presidente de la República no puede otorgar perdones así nomás. O sea, no puede pedirle a las instancias de justicia que abdiquen de su responsabilidad. Hay muchos casos que incluso no son de su competencia, son del orden local. En general, si se quiere hacer una cosa así, se tiene que presentar una iniciativa de amnistía. Y eso tendría que revisarlo el Senado. O en su caso, hay un conjunto de herramientas para abordar la justicia transicional. El cambio de un régimen, de un periodo, de un tiempo, de alternancia, donde hay distintas herramientas. Hay comisiones de la verdad, hay mecanismos internacionales, hay fiscalías. Entonces, hoy por hoy no conocemos una propuesta así. Pero hacer un llamado generalizado de perdón, por supuesto que preocupa. ¿Por qué? Porque entonces uno se pregunta cuánta impunidad cabe en el perdón. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cuánta impunidad cabe en ese perdón? Y la iniciativa ahora y un servidor no estamos dispuestos a permitir a que quienes han agraviado profundamente a las y los mexicanos robándose dinero, por ejemplo, dando tratamientos de agua destilada cuando eran tratamientos para cáncer y resulta que no pasa nada. Mire, yo no estoy dispuesto a permitir eso. Entonces, claramente, también es un mensaje hacia la próxima administración. Respecto a lo que usted refiere, sí creo que el Senado tiene que jugar un papel muchísimo más activo. Se nombró una delegación de senadores para estar pendiente del tema de los migrantes. Entonces, creo que tiene que jugar un rol mucho más activo porque el tema tanto de la autoridad de Estados Unidos hacia acá, incluso hubo una nota diplomática del gobierno mexicano refiriéndose, pero también por lo que está pasando en Tijuana. O sea, tenemos un alcalde que tiene complejo de trompito. Se puso la gorra de Trump con la leyenda de Trump. O sea, el problema de no atender, el problema de los vacíos de los gobiernos es que surjan los trompitos y que entonces el sentimiento contra el extranjero, contra los migrantes, lo que le llaman la xenofobia, surja como término de relación. Se necesita intervenir. Y hay países en la región que han hecho esfuerzos importantísimos. Mire, Perú recibió a más de 600 mil venezolanos en el entorno de la crisis humanitaria que hay en Venezuela. Colombia otros tantos. Brasil otros tantos. Perdón, pero para un país de 120 millones, recibir unos cuantos miles de centroamericanos no es problema alguno. Si fuera el caso, México ya dio un ejemplo de refugio cuando recibió más de medio millón de guatemaltecos cuando la guerra civil. Había una crisis de violencia. Hoy esa crisis se toma en dimensiones mayores. Mire, hoy hay más muertos por día en El Salvador que cuando la guerra civil. Lo que está pasando en Centroamérica es una crisis humanitaria de violencia y pobreza. México tiene que actuar en solidaridad y creo que el Senado de la República podría tener un rol muchísimo más activo. Félix Muñiz, Ultranoticias. ¿Qué tal, senador? Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues, entonces ahora se entiende por qué se cancela el aeropuerto prácticamente, ¿no? Y no sé si también ahí hay una denuncia que investigar el señor Ruiz Esparza. Pero si Ruiz Esparza tiene que ver en el Estado de México y ahora como gobierno federal, entonces también estaría involucrado Enrique Peña Nieto porque fue gobernador y luego fue presidente de la República. Entonces, no sé si ahí Andrés Manuel López Obrador va a poder cumplir con el pacto de... Sí, sí, sí. A ver, y para la siguiente. ¿Cómo hacerle para que él no salga del país, Ruiz Esparza? Porque con esto es posible que a lo mejor Ruiz se vaya. Se habría que pedir que no salga mientras se le investiga. Y la otra, ya finalmente la condecoración que da precisamente este gobierno al tierno de Trump. Bueno, voy de atrás para él. Bueno, vamos con el caso Ruiz Esparza. Por supuesto que de ser indiciado tendrían que tomarse todas las medidas para que no pueda él salir del país y generar la protección de la justicia. Por supuesto que sí. Y generar una investigación que ya no esté bajo el manto de la impunidad. ¿Por qué ha sido uno de los consentidos del sexenio? En la materia pública eso significa que ha estado centralizado en cualquier cantidad de escándalos. O sea, la joya de la corona ha sido el socavón en el Paso Express en Cuernavaca. Todavía el secretario nos dijo dos frases que van a quedar enmarcadas en el récord de la ignominia. La primera es, no hombre, si eso pasa muy comúnmente hay socavones en todos lados. Como si fuera mérito a la mala obra pública, la corrupción. Y segundo, cuando dice, no, es que este dinero es para el mal rato que ha pasado a la familia. O sea, esas dos frases son icónicas de la corrupción y la defensibilidad. En el caso de que Enrique Peña Nieto esté relacionado, por supuesto que vamos a pedir su investigación, por supuesto que sí. Y en lo que se refiere a la entrega del orden del águila azteca al yerno de Trump, me parece la estampa que define la ignominia y la vergüenza. Mire, vino aquí el canciller Videgaray. Nos dijo que él asumía que la visita de Trump había sido un error, que se equivocaba, que pedía la disculpa. No entendió nada. Este reconocimiento no es más que el sello de vergüenza de un régimen que termina como fue. La visita de Trump fue profunda. Yo creo que uno de los hechos más dolorosos de esta administración para la dignidad nacional, para los mexicanos. Yo no sé ustedes, pero a mí me dio una profunda vergüenza que venía el señor Trump a la residencia oficial después de insultarnos, ofendernos, maltratarnos y lo trataran como dignatario. Y ahora resulta que le vamos a dar el máximo de corrupción que puede otorgar el gobierno mexicano. En la mañana yo pensaba, ese procedimiento tiene que cambiar. Si van a hablar de nombre de todos nosotros, tiene que haber mecanismos de control. El Senado, la Cámara, quien fuere. Pero no puede el gobierno estar otorgando reconocimientos de esa naturaleza donde nos embarran a todos, pues. Porque habla nuestro nombre y representación. Mire, en el mío no, ¿eh? En el mío no. Yo no tengo ningún motivo para darle ninguna distinción de nada. Víctor Mayen, Capital México. Buenos días, Senador. Buenos días. Si me regala un comentario, hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta una recomendación sobre el caso Iguala. De lo que ya se conoce es que 70 de los detenidos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes fueron torturados. El caso Iguala tiene un caso paradigmático también de fabricación de culpables. Ha sido ya señalado Tomás Ferón en particular. Y no sólo en el caso de personas torturadas. Eso ya lo había dicho Naciones Unidas. Eso ya lo había dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Qué bueno que hoy la CNDH reafirma esta denuncia que ya se ha hecho. Pero además, también se señaló, por ejemplo, la presunción de ir a sembrar elementos el día antes bolsas similares a los que supuestamente fueron encontrados en el río. Fueron sembrados el día anterior. Mire, ¿sabe cuál es el dato delicado? Que se encontró el hueso de uno de los muchachos. ¿Alguien sabe dónde están los demás? ¿Alguien sembró esos huesos? Por eso, hay ya no sólo una investigación de dónde están los 43, sino una de generarse la investigación de por qué no se investigó. Hay la voluntad de no querer conocer la verdad. Eso es un delito. Tomás, Eron y otros tendrán que ser investigados por eso. La última pregunta es de Rubén Feital, de Canal 11. Buenos días, senador. Buenos días, Rubén. Sobre el caso del Paso Express en Cuernavaca, ¿no se encontraron los elementos suficientes para presentar denuncia penal en particular sobre este tema? Pensamos hacer más denuncias sobre el particular. Ahora, en la condición temporal, pudimos integrar estas cuatro. Pero, por supuesto que lo tenemos en la agenda. No tenemos más preguntas, senador. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias a usted, muchas gracias.